Yo creo que al final somos un equipo y todas somos iguales, tampoco tú piensas que yo soy un año menos, un año más. Yo creo que todas somos iguales, nos apoyamos, igual sea más pequeña o más mayor, haya jugado más o menos minutos y eso es lo que hace de este equipo ser como somos. Sí, Nueva Zelanda, que ha ganado Japón, que es un hueso duro de roer y vamos a ir a por todas porque no es un partido fácil y el objetivo es ganar el Mundial. Yo creo que íbamos con confianza todas y sobre todo confiando en Cata, que también era importante en la tanda.